¡Suscríbete al canal! Sus estadísticas se van drenando de forma constante A ver, entiendo el concepto del personaje Que empiezas con muy pocas estadísticas Pero al tener Rock Button sea, digamos, más sencillo Escalar, ¿no? Compense esa barrera de dificultad inicial Con un escalado mucho más sencillo, ¿no? Pero si además este escalado se va perdiendo Como Red Stew ¿Qué tiene de divertido este personaje? Vamos a verlo, ¿vale? Igual simplemente es una forma de decir Eh, he creado un personaje difícil Jodeos, probadlo Vamos a ver The Depressed 2014, 2015, 2017, 2021 ¿Qué significará eso? Bueno, como veis, es full Rock Button O sea, el personaje es Rock Button Rock Button No tienes el ítem Rock Button Pero tienes el... Tienes el beneficio de Rock Button, ¿no? ¡Hostias! Cinco corazones rotos Y uno de alma Madre mía Vaya carita, ¿no? Pobrecito Me da hasta pena, loco Vale, a ver Empiezo con 2,50 de daño Multiplicador de 1 Vale, un multiplicador normal Tier Delay normal Bueno, normal Un poquito bajo, creo Porque creo que es el que tiene Isaac, ¿no? Inicial 2,67 No me suena, pero no tengo ni idea Muy poca velocidad de movimiento Un Shot Speed bastante lamentable Un rango reducido La suerte negativa En fin, cuando tienes todo en tu contra, ¿no? Lo más duro creo que es la vida Cinco corazones rotos Y uno de alma Creo que es una putada, ¿vale? Pero a ver qué pasa cuando consigo un ítem Tengo mucha curiosidad Porque lo de Stats Drain O sea, eso de que te drenan los ítems De forma constante No lo acabo de entender del todo O sea, puedo entender por la descripción Que vas perdiendo, ¿no? Las estadísticas que ganas Por lo cual, si te demoras mucho en un piso En una habitación, ¿qué pasa? ¿Pierdes el objeto que has conseguido? Bueno Gracias Smelter Y una bomba No estaría mal, ¿no? Ese Smelter Smelter ¿Por qué esa tienda es tan pequeña? Porque en esa tienda solo hay dos ítems, tío Grande, ¿no? Un mímico dentro de un cofre dorado Perfecto, joder Que puede salir peor What's going on Worst Ay, perdón Ole, como esquivo, ¿no? Vale, espérate Vamos a buscar algún ítem Vamos a buscar algo Que si no el boss se me va a dificultar Lo más grande Pa, 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 pa ¿Y qué pasa si consigues rock button con este personaje, tío? Me da curiosidad, ¿eh? O sea, este personaje ya es rock button Pero si consigues además rock button ¿Qué pasará? Bueno Algo es algo, ¿no? Me habría gustado poder romper ahí Bueno, de hecho lo voy a buscar Voy a buscar la bomba que está en la tienda Y vamos a romper aquí Que está la sala secreta Por si hay algo aquí dentro, ¿no? Algo Bueno, no está mal No está mal Llavecita para el siguiente piso Una bomba Vale, si no consigo ningún power up Igual me lo pongo por la consola, ¿eh? Simplemente por ver el personaje O sea, me pongo champion belt O algo así sencillo O el stapler, no sé Vale, el Harry Jr. Y el azul además Este puede dejarme Corazones de alma, ¿verdad? Esta versión modificada del Harry Suele dejarte algún corazón azul, creo Buf, lo que me cuesta, ¿eh? Lo bueno es que el Juicy Sack Me carrilea un poquito Huyendo de ellos Bueno Le mato mañana Vale, bueno, muerto Pam, pam Bien Bueno, rango hacia arriba ¡Eh! Esta desapareci... ¡Hostias! Esa contrarreloj El personaje ¿Veis la suerte? ¿Veis la suerte? Como está subiendo Como está bajando Realmente O sea Lo... Lo que ganas Lo vas perdiendo progresivamente Hombre, si escalas rápido Por lo cual Vas más rápido Y consigues más power-ups Igual el desescalado No te afecta tanto Pero claro Si te quieres tomar tu tiempo En limpiar un piso Etcétera, etcétera Igual es un problema, ¿no? Madre mía ¡Muere ya! ¡Pam, pam, 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 pum! Quizá no deberías tener estadísticas negativas O sea, estadísticas tan bajas O sea, si tienes ya un debufo De desescalado de estadísticas Quizá tus estadísticas deberían ser más decentes Sobre todo el daño ¿Me entendéis? Para compensar eso Porque tener tantas cosas negativas Hace que el personaje, pues No esté equilibrado Entiendo que rock button O sea, me gusta que tengas un rock button, ¿sabes? Porque si consigo, por ejemplo, soy milk No ganaré el aspecto negativo de soy milk No ganaré el daño hacia abajo Y eso está guapo Pero supongo que el desescalado de atributos Pesa más Pone dica Aunque bueno, por lo que veo Tarda bastante, ¿eh? Tarda unos cuantos minutos En desescalar 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 Me gusta mucho la palabra, ¿eh? Joder Va de sala, ¿no? Vale ¡Socorro! Ay, Dios Bendito lo que me cuesta, ¿eh? Matar Bien, gracias Bien, gracias Joder The depressed Si tuviera bombas Estaría guapo, ¿sabes? Ay, mi madre Lo que tardo Lo que tardo Es matar a un enemigo Bueno, aún no se ha desescalado entera la suerte Pero poco a poco Dame algo, tío Dame algo decente No sé qué me puedes dar tú No recuerdo tu pool, pero... ¿Este boss tiene algún tipo de pool? Sé que algunos pecados Por ejemplo, Glutory Te puede soltar el corazón ¿Sabes? El otro, el rápido Te puede soltar el virus Por ejemplo Hay uno que te suelta una bomba El otro que te suelta una mosca ¿Pero este cabrón solta algo? Buena, Hered Creí que le mataría, ¿sabes? Pues estoy grabando Tengo audio Me ha soltado una bomba troll Grande, tío Te quiero mucho, ¿eh? No cambies No cambies nunca, por favor ¡Ahí va! Joder, encima me hinchan a campeones ¡Ay! Me mola Stick Baby, ¿eh? La verdad ¿Llave? Bueno Bombas fantasmas Podría ser mejor Podría haber sido mejor Vale, creo que debería ir a la tienda Aprovechar esta llave Bueno, espérate Voy a llevarme el Compost ¿Qué quieres que te diga? Es algo Que con Juicy Juicy Baby este Funciona más o menos Gracias Gracias Vale, sala del... De este Podría estar aquí Nice Vale, fantástico Vale Vámonos ya Vámonos ya Bueno A ver cómo Cómo hago con el boss Es que Ya se me ha desescalado Todo el beneficio De... Del collar De la suerte Ya se me ha desescalado entero Bueno, bien Bien, bien Un boss sencillito Lástima que tengo Muy poco daño Y matarle va a ser Bastante fácil Bueno, esto no está mal Bien Tus muertos pisados Bobo Me encantaría Poder llevarme La vasija Tío Bueno Puedo llevármela De hecho ¿Veis el daño Cómo va bajando? Es que baja muy rápido ¿No baja demasiado rápido? Deja de bajar Por favor Deja de bajar ¿Y este escudo? Ah, la anti-BS El coño Nunca me acuerdo Loco Paau Vaya guantazo Me acaban de soltar Más bombas Un mega fantasma Que interacción más chula Vale, por favor Un poquito de vida Corazón de alma, ¿no? Me vendría bien, por favor No Acabo de convertir el saco Soy bastante tonto Vale No ha merecido la pena Coger esos power-ups O sea Si acaso El de volar Bien Gracias Si acaso El de volar Esto tengo que abrirlo Por si hay corazones Addicted Esto es una putada Porque voy a recibir Un corazón entero de daños Y me pegan No puedo llevarme nada No me puedo llevar nada Vámonos de ahí Vale, me puedes dar Breakfast O algo así ¿Rojo? Bien Al menos puede tener Un corazón rojo Puede tener vida roja Vale, está bien Ah, pero pierdo volar Claro He sacrificado la vida roja O sea Como había sacrificado Ay, que bobo soy Es verdad Que en ti ves el solo vuelas Si no tienes vida roja Bueno, pues Joder La daré en el pacto Supongo Red candle No me vale nada Tío Joder Qué pocho todo ¿No? Vale Tengo un problema Quita Uf Bueno Todo el daño Que había conseguido Ya lo he perdido Tío ¿Cuál es el objetivo De este personaje Entonces? ¿Qué tengo que buscar? Bien No tengo vida roja Nice Lo que pega el fantasma ¿No? Lo que pega el fantasma Voy a intentar Contenor de corazón vacío Va Me lo voy a llevar Porque es vacío Venga Vamos a seguir Voy a intentar Ganar la partida O lo que pueda Con las bombas ¿Sabes? Esa de allí No la voy a romper Si me curo Lo que sea Puedo volver ahí Y perder la vida roja He perdido Todo el daño Que tenía Tío Bueno Me ha durado Me ha durado Un piso entero Casi No todo el daño Que había ganado Pero ¿Cómo ocurría El escudo De la anti-vessel? Que había que pasar Para que recibieras El escudo Cada X tiempo Sin más No me acuerdo La verdad Joder Es un personaje Realmente complicado O sea Entiendo que la mecánica Está pensada Simplemente Para ser un personaje Difícil Vale Contra Fetbenic Está muy bien Es un personaje Pensado Para ser difícil Sin más Pero creo que puede ser difícil Pero a la vez Estar equilibrado Y creo que este personaje No lo está Aunque bueno Esa es mi opinión Siempre con respecto Personajes Contra Reloj Odio Los personajes Contra Reloj ¿Sabes? Los personajes Con los que tienes Que ir con prisas Yo los detesto Profundamente Ya sabes mi opinión Porque soy un jugador Al que le gusta Ir despacio Y el que va a morir Dentro de nada Me muero en nada ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale Vamos a sobrevivir Un poco ¿Eh? ¿Sacrecer? No ¿Cómo se llamaba? Bueno Voy a poner The Body Ya está No No De Body No Voy a poner ¿Cómo se llamaba? El pijama Tío No era pajama O sea No recuerdo Cómo se llamaba Tío Bueno Eh Vida Tío Quiero vida Black Lotus Mismamente Eh Vale Para no morir tan pronto ¿Sabéis? Ya no puedo volar No pasa nada Eso es un 10% De mi daño ¿No? Por lo cual ¿Hace cuánto? Ja 0,25 Hace La pajita Qué desastre ¿No? Maravilloso Pero bueno ¿Por qué mis tiendas Son tan malas? Porque todas las tiendas Son tan malas ¿Es cosa del personaje? Tiene que ser cosa del personaje ¿No? Que las tiendas Sean tan pochas Por Dios Por Dios Lo que me cuesta Matar A este boss ¡Ay Dios mío! ¡Ay! ¿Cómo funcionará Blood Cloth? Porque Blood Cloth No es un stat up Visible Buena Es muy complicado Creo que mi lágrima secundaria Hace lo mismo Que la primaria Aunque creo que No Creo que tiene un poquito Más de daño Pero Poca cosa Joder Vale Vamos a probar Cómo sería Algo que me dé mucho Soy Milk Por ejemplo Soy Milk Soy Milk Me da Un montón de tier delay Va bajando Bastante rápido De hecho No pensé que fuese a bajar tan rápido Ah, bueno, sí Las lágrimas secundarias Es más grande Hace más daño Hombre Lógico, ¿no? Pero No tengo el No tengo el perjuicio De daño, ¿eh? De Soy Milk Por lo cual Si me pongo Cricket Head Por ejemplo Madre mía No sé escribir, tío Crickets Bueno Vamos a ver No he ganado daño No he ganado nada de daño Vale, a ver Entiendo el personaje Entiendo lo que me estás proponiendo Con The Depressed Pero Creo Que no debería tener Stats tan negativos Iniciales ¿Sabéis? Creo Que lo de que se drenen Las estadísticas Está bien Porque es un personaje Que nunca va a tener Estadísticas negativas O sea Ningún objeto Le va a bajar nada Consigues Cualquier objeto Soy Milk Soy Milk Por ejemplo Ganas un montón De Tier Delay Pero no vas a ganar El perjuicio De daño Consigues 20-20 Lágrimas dobles No tienes el perjuicio De daño negativo Consigues Eves Máscara Tienes bastante daño No te da el perjuicio De Tier Delay Etcétera, etcétera Está bastante bien Además te Pues eso Te mete un poquito de prisa En el cuerpo El personaje Pero que Empieces también Con estadísticas Tan tan bajas O sea Muy poca velocidad De movimiento Muy poco Tier Delay Muy poco Shot Speed Muy poco rango Muy poco daño Suerte negativa ¿Por qué? O sea Creo que eso le quita Cualquier tipo de factor De diversión Al personaje Entiendo que es un personaje Que quiere hacer difícil Pero Difícil no está reñido Con jugabilidad Y con equilibrio ¿Sabéis? Pero bueno El siguiente personaje Desolated Rock Button Eyesore ¿Cuál era Eyesore? Estad Drain Fast O sea Esto debe ser una versión Aún más difícil De Depressed Pero empieza con Eyesore Bueno Este lo vemos mañana ¿Vale? Capitulito corto Lo siento que está tan cortito ¿Vale? Pero el personaje Bueno No sé Le doy un 4 de 10 La verdad Podría ser mejor Nos vemos Chao Subtitla